Querida familia, en esta tarde tan especial queremos felicitar a papi y a mami porque en estos días cumplen sus 74 años de unión matrimonial y queremos desearle muchas, muchas felicidades y que sean muchos los días que podamos pasar juntos todos como familia. Yo creo que son más, yo creo que son más, yo creo que para ti sí que son más. Mira y ahora le vamos a dedicar esta canción. Pero miren lo que digan, está bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. ¡Gracias!